Terex Avis, Terex Ortigo, Sávis, te pasemos la vida más fácil. Fue amarilla para Guzmán Rodríguez, el 2, habrá tiro libre que va a corresponder al defensor. A los primeros 30 segundos de juego ya encontró la primera amarilla allá por la zurda. El zaguero Violeta salió muy lejos, el jugador de River y lo colgó a Tabar Videl. Tiro libre que va a tomar Videl siempre en la tribuna a Olimpia. Mantra el centro buscando el segundo palo, no va al primero, carga el Tata, ¡Gol! 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 El defensor, el Tata, Álvaro González. La pelota fue el primer palo nomás cuando todos los grandotes se movían en el segundo poste. El Tata anticipó, bárbaro. Muchos se quedaron durmiendo en la siestita, es que el cielo está tan lindo para mirarlo. Desde abajo y hacia arriba y es que la tarde invita y el calorcito hace que se cierren los ojos hacia el Tata. ¡Entre vos, Tessol! Cuando recién amanece el partido, aparece el Tata González en el primer palo. De cachetada, la puso abajo sobre el poste izquierdo del arquero. Y al minuto y medio de juego, no solo ya está amonestado Guzmán Rodríguez, sino que también cayó el primero. El Tata González, defensor uno, River cero. Decidimos presagio de buen partido. Ya comenzó con toda una amarilla en los 30 segundos. Muy bien por el hábito de Gustavo Tejera, porque debía sacarle y la sacó. No le dudó para nada en marcar el reglamento. Y esta ha jugado una pelota quieta. Lo perdieron al Tata en el área, la tocó arriba de Olmeyra. Gana defensor de movida. Bueno, para empezar a calmar un poco las cosas. Tendrá que salir River haciendo lo suyo. A ver qué pasó, a corregir, a buscar el arco de enfrente. Sale movido, sale lindo. El Violeta apostó a los más grandes, a los tipos de experiencia. Y bueno, en principio dan el resultado. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Va levantando, le puso el pecho a la bala. Pedí del mano, la bajó Vigo. Mandó al centro, va al primer palo. Carga Neri, giro en el área. Neri y el centro, rebotó. Va a eso, va a eso, va a eso. La sacó Rojo, penal. Penal de Rojo sobre Arezzo. Penal de Rojo. Recuerden que hace 30 segundos le dije, no le ha tocado todavía el goleador. Pero los goleadores son así. Hay amarilla para Rojo. Y penal que va a tomar el equipo de River. Puede empatar la barra en el zona. La pelota que se va larga por derecha, la cual no puede controlar el fondo defensor. Es la que provoca esta situación. Defensor lo tuvo abajo el arco. River dos minutos. No pudo concretar en esta jugada rápida. Aparece Arezzo, rojo, que le comete la infracción. Y bueno, Arezzo es difícil que le pueda errar, ¿no? Hay que ver, estamos casi en media hora. En un partido atractivo. Se llega frente a los arcos muy poco, pero se juega con gran intensidad. 27 clavados de este primer tiempo. Arco de la tribuna aduana. Tiene el empate River Play. Los goleadores son así, vio. No aparecen hasta que tan solo los toca la barista mágica. Cuando fue el finalizo, la plancha, la pierna muy arriba. Dejo a Rojo y el penal. Le va a pegar el propio Arezzo. Agarró la responsabilidad. Echó la bola abajo del peso. Dijo, está mía. Y va a ir el nueve. La joyita en bruto de River va. Uno, dos, tres, cuatro. Gol. Gol. Gol de River. Empató Matías Arezzo. Tiro de cachetada potente y al palo izquierdo. Long se fue a la derecha y con el arquero se fue. La chance de atajarla. Qué bien Arezzo como la cacheteó. Y los goleadores son así. Aparece en el minuto. Y en el preciso momento donde todos gritan gol. Lo hizo Arezzo. Empató River. 28 horas del primer tiempo. River y Defensor están 1 a 1. Bien ejecutado. Abajo al otro palo de fuera arquero Defensor. Al izquierdo. Allí la mandó Arezzo rasante, fuerte. Bien metida para el empate en el partido. River había sido más después de la apertura Defensor. Pero no llegaba, no concretaba. Long no intervenía. Finalmente hacía dos minutos que Defensor lo tenía rodeado. Estuvo a punto de anotar el segundo. No lo concretó. En una jugada rápida lo bajaron Arezzo en la pierna alta de Rojo. Y lleva a este penal que convierte el goleador. Están iguales de vuelta. Partido intenso. Se llega a poco frente a los arcos. Pero se juega con gran intensidad. Habitat. Hacemos la vida más fácil.